hola cómo están sean todos muy bienvenidos mi nombre es mariana garcía y soy modista en este vídeo vamos a coser un par de hombreras a máquina vamos a empezar con esta técnica que es muy buena rápida y fácil la hombrera siempre el canto de esta parte debe estar sobre la costura de la línea de unión de la manga con el hombro entonces lo vamos a sujetar de esta manera y al hombro la vamos a coser en la costura del hombro qué es lo que hago la sujeto para poder ubicarla bien una vez que ya lo ubique le puedo quitar los alfileres de los costados y la voy a voltear de esta forma la hombrera siempre me debe quedar bien cerquita de la costura de esta es la manga y esta es la unión del hombro y yo voy a coser en este margen de costura que tiene el hombro tengo ubicada la hombrera en el margen de costura del hombro lo que voy a hacer es coserla con un pequeño atraque y de esta forma está cocida mi hombrera en la línea del hombro por seguridad y para que no se mueva lo que voy a hacer es en esta puntita sobre la el margen de costura de la sisa y la manga le voy a hacer un pequeño atraquito para que se mantenga sostenida hacia los extremos solamente en la puntita del hombro y recuerden que estamos trabajando en el margen de costura que queda entre la sisa y la manga entonces no se mueve hacia los lados y queda perfectamente cosida de esta forma otra forma de coser la hombrera es siempre acomodándola en el borde de la costura mitad con mitad la mitad de la hombrera va en la posición donde está la costura del hombro pero esta vez lo que voy a hacer es sobre el margen de costura que me queda entre la sisa y la manga hacer una costura a lo largo de toda la hombrera de esta forma me queda la hombrera unida ahora la voy a acomodar y en la línea del hombro en ese margen de costura que me queda en la línea del hombro le voy a hacer un pequeño atraquito solamente para sostenerla del lado de arriba entonces de esta forma me queda la hombrera unida acá al costado y sujeta de la parte de la copa de esta forma otra forma que tengo de coser las hombreras es ubicar la hombrera recuerden siempre la mitad de la hombrera va en la línea del hombro bien al borde del margen de costura de la sisa y la manga y esta vez la voy a sujetar de los lados y la voy a acomodar una vez que la acomodo voy a acomodar la vista de mi cuello y voy a hacer que calce encima de la hombrera esto lo tengo que acomodar bien acomodado para poder coserlo voy a sujetar hombreras la parte de la tela de arriba y de la vista y en este caso lo voy a dar vuelta porque voy a hacer una costura escondida en la costura del hombro una vez que me aseguro que todas las partes están perfectamente ubicadas la parte de la vista la parte del hombro y la hombrera en la parte final de la hombrera digamos 2 centímetros hacia el final de la hombrera es de que voy a hacer una costura bien escondida en la costura del hombro hago un atraque cortito y voy a coser hasta donde sienta que está el final de la hombrera como ven esta costura acá en el hombro no se nota queda escondida en esta costura de aquí y la hombrera y la vista ya están sujetas entonces ahora lo único que me queda es sujetar las puntitas siempre en el margen de costura y solamente la puntita de la hombrera le $1.5 yo no te aduation la costura de la hombrera ya está así el fan lo primero lo primero uol alay su o el vino su su y de esta forma nos queda unida la la hombrera en los extremos y sujeta en la línea del hombro de esta forma si el contenido de este canal te gusta y te es útil puedes suscribirte compartir el vídeo darme un me gusta y apretar a la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un vídeo en la cajita de información les dejo un bio link donde cada enlace los lleva a mis redes sociales por si desea seguirme gracias nos vemos en el próximo vídeo